Hola a todos, bienvenidos a nuestra cuarta sesión virtual de la clase de literatura 2. Espero que estén bien y espero que los vídeos hasta ahora hayan sido de su agrado y que hayan sido claros. En las sesiones anteriores hemos hablado sobre los términos clave que son necesarios a entender para poder escribir un ensayo académico. En la sesión de hoy nos centraremos específicamente en la estructura de dicho ensayo y que además es una estructura básica que se puede ir haciendo más compleja a medida que nuestros temas a tratar o nuestra argumentación lo vaya requiriendo. La primera parte de nuestro ensayo es el título. El título se caracteriza por ser un enunciado breve y llamativo. Además, es un gancho que lo que hace es atraer la atención de los lectores, es decir, los invita a quedarse con nuestro ensayo y a leerlo. La segunda parte de nuestro ensayo es la introducción. La introducción se caracteriza porque en este párrafo lo que hacemos es enunciar el tema que vamos a tratar, la relevancia y el enfoque desde donde hablaremos o el enfoque que usaremos para tratar dicho tema y sobre todo para defender nuestra tesis. Yo puedo elegir a lo mejor como tema el aborto y puedo decir que es relevante porque a lo mejor un 80% de la población en México realiza abortos clandestinos y voy a defender mi tesis de que el aborto debe ser legal desde un enfoque de salud, por ejemplo. Es importante que en la introducción siempre incluyamos nuestra tesis porque esto es lo que le permite al lector saber qué es lo que nosotros vamos a defender. Como recomendación personal es bueno que incluyan su tesis siempre al final de ese primer párrafo que es su introducción porque permite como que escanear el texto y permite identificarla sin problemas. Entonces, esa es mi recomendación a título muy personal. La tercera parte de nuestro ensayo académico es el desarrollo. Es esta parte del desarrollo la que es más central cuando nosotros escribimos un ensayo porque en esta parte lo que hacemos es argumentar. Es en esta parte en la que nosotros vindramos las razones y los argumentos y las evidencias que nos permiten sostener y defender la tesis que nosotros hemos dicho en la introducción. Finalmente, la conclusión se caracteriza por ser breve y por ser como una recapitulación de lo que hemos dicho hasta ahora y por ello no debemos incluir información nueva. Lo único que hacemos es como decir, bueno, dadas estas razones, sostenemos la siguiente tesis. Es solamente una reformulación, es un cierre de lo que se ha dicho hasta ahora. La quinta parte de nuestro ensayo son las referencias. Esto en algunas de sus otras clases o en sus clases de taller de lectura y redacción les han dicho que a esta parte se le denomina bibliografía. Ahora bien, no podemos decir que es bibliografía porque muchas veces hacemos uso de recursos electrónicos o de otro tipo de recursos que no son propiamente libros ni materiales impresos. Por eso es que le denominamos referencias. ¿Ok? Porque podemos hacer uso de entrevistas, de programas de radio, de videos, de libros, etc. A eso le llamaremos referencias. En ella lo que hacemos es incluir cualquier documento o cualquier recurso que nosotros hayamos usado y que hayamos leído para la realización del ensayo que estamos haciendo. No necesariamente es de los archivos que nosotros citamos o que copiamos partes, sí hay que incluir esos, sino cualquier cosa o cualquier información o documento que nos haya permitido formular y llevar a cabo este ensayo. Se caracteriza porque las referencias se enlistan de manera alfabética y por lo general se usa el formato APA. En otro video ya les explicaré cómo realizar referencias haciendo uso de este formato específico. Por el momento basta con saber esto. Si ustedes son más como yo y son un poco más visuales y necesitan ver esto que es más analítico y teórico en algo o propiamente en un ensayo, les voy a dar aquí una estructura más o menos caricaturesca sobre cómo quedaría esto en un ensayo. Esto es más o menos como se vería un ensayo. Esta oración de aquí es el título. Si se fijan, está aparte del cuerpo de nuestro ensayo. Este primer párrafo, o el párrafo 1, es la introducción. Fíjense cómo al final de nuestro primer párrafo lo que hago es incluir la tesis. Estos tres párrafos que están aquí es lo que conocemos o lo que les he dicho que es el desarrollo. Este párrafo de aquí, que es el párrafo 5, es la conclusión. Bien, entonces, en el título nosotros escribimos un enunciado breve y que llame la atención de los lectores. En el primer párrafo de nuestro ensayo lo que hacemos es hablar sobre el tema, la relevancia y el enfoque que vamos a dar para sostener la tesis que nosotros queremos defender. En la sección o en la parte del desarrollo de nuestro ensayo lo que hacemos es, en ese segundo párrafo de todo el ensayo, brindamos el primer argumento que nos permite defender esta tesis que hemos dicho aquí y además brindamos la evidencia número 1, es decir, la evidencia que nos ayuda a decir o a demostrar que este argumento de hecho es así. Acuérdense que este primer argumento siempre es para defender la tesis de aquí. En el tercer párrafo de todo nuestro ensayo lo que hacemos es brindar el segundo argumento que nos ayuda a defender esta tesis y brindar la evidencia de este segundo argumento. En el cuarto párrafo de nuestro ensayo lo que hacemos es brindar el tercer argumento y la tercera evidencia que nos permita sostener y defender esta tesis. Entonces, acuérdense que todos nuestros argumentos y todas nuestras razones y evidencias son las cosas que nos permiten argumentar a favor de la tesis que queremos defender. Esto es la parte central de nuestros ensayos, son las razones que nos permiten defender esta tesis. Finalmente, en la parte de la conclusión lo que hacemos es, como recapitular un poquito en palabras muy sencillas o llanas, lo que hemos dicho hasta ahora, y se caracteriza porque no brindamos información nueva. Esto es hablando específicamente como del ensayo, propiamente de lo que sería un ensayo. En otra hoja, en una hoja aparte, lo que hacemos es brindar las referencias y titulamos esa hoja como referencias. En el siguiente video, de la próxima semana, me centraré específicamente en la parte de la introducción, el desarrollo y la conclusión. Por ahora, basta con esto. Espero que este video haya sido de ayuda para ustedes y que quede claro. De cualquier forma, recuerden que si algo no ha sido claro en este video, o si quisieran preguntar algo respecto a lo que hemos hablado el día de hoy, con toda confianza se pueden unir a nuestras sesiones de Cisco WebEx Meetings. Ya tienen el link, tienen la hora y tienen la contraseña. Así que pues nada, los veo pronto. Hasta luego.